Para las paradas minoteras, en realidad lo que tenemos que hacer es controlar el peso de la mujer. Hay una que se hace en sistema cruzado, se controla la protección sin poner el peso. Y acá hay una conexión, yo dejo a la mujer, me muevo yo primero y después me muevo. Me muevo, yo la detengo, lo muevo y se mueve. Aquí hay posibilidades, posibilidades de poder poner el pie aquí, moverme y pedirle a ella una barriga que cruza y conmigo. En un abrazo cerrado sería así. La estoy deteniendo y le tomo el pie y le pido que me dio cruzado. La misma parada se hace en el paso primero. En caso de que yo coloco la pierna de la mujer en mis dos piernas, la primoteo paralelamente y la detengo, le humo el otro pie. Entonces, con esta rodilla la llevo a un cruce y siempre que volví a un cruce. La puedo llevar a un cruce o no, la detengo y la llevo a otro paso. El importante es la rodilla. Si uso la rodilla para marcar, si uso la rodilla para marcarle, entonces con mi rodilla la estoy llevando a cruzar. Si no uso mi rodilla, con mi pie, la estoy llevando a caminar. En abrazos cerrados se venían así. Una solita así, la detengo y no le estoy pidiendo barrera ni nada. Simplemente la que volteo y es una manera elegante de cruzar. Si le estuviera pidiendo eso, le estuviera pidiendo acá. Si le estuviera pidiendo el otro, la estuviera pidiendo ahí. Fíjate como yo no lo hago en mi pierna. Fíjate como yo en un gancho y abro para dejarla pasar. Si fuera la otra, que es simplemente la barrera de aquí, sería esta. Ella toca y viene. Esto se puede realizar yendo hacia allá o yendo hacia acá. Yo estoy yendo hacia allá, así que la realizo acá. O yo puedo hacer de que ella venga hacia mí, esperarla y realizarla acá. O en cualquier lugar que yo quisiera. Ese es el secreto de las paradas. En este otro lado, en la tercera, voy a estar el primero. La tiboteo. Entonces ahora llevo en cruce y la tengo ahí en cruce. Estas monedas están todas con la posibilidad de poder enganchar en lo que hicimos antes. Entonces las figuras vienen de la conexión de una cosa con la otra. Entonces en el primero. Aquí yo voy a decidir llevarme al cruce o venirme hacia aquí. Eso es para dar un poquito de mayor información de lo que están haciendo en el paso del costado. Este es un paso hacia el brazo y no del costado. Entonces yo lo paré y la traje. Noten como mi rodilla y el pie siempre se enganchan. Miren. Miren como mi rodilla y el pie. Mi rodilla está de este lado. Esto es para poder llegar a un cruce. Entonces, este fue el primero. Ahora voy al segundo. Lo vamos a hacer de nuevo. Tengo el uno, el dos. Y acá le tengo. Me voy para el otro lado. Y puedo realizar lo mismo. O sea, esto es de tener aquí. Y me puede llevar a este lado. Esto es para tu imaginación. Está o pregunto.